Y para todos aquellos que aún no han armado su arbolito de Navidad y quieren optar por algo un poco más natural, les proponemos que visiten el mercado de flores y así elijan su nuevo árbol. Una buena alternativa para esta fiesta son los árboles naturales que el mercado de flores de barracas ofrece en variedades diversas y a precios acomodados.